Hola, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube siguiendo con mi introducción a la colección de la guerra de las galaxias les voy a presentar la siguiente mini colección en esta mini colección les voy a mostrar algunos de los juguetes especialmente de la primera película entonces del episodio 1 y algunas piezas de colección originales de los años 80 para partir vamos entonces a empezar con algunos de los juguetes originales de los años 80 entonces acá podemos ver esta doble nave gemela no es cierto que sin más no recuerdo debería ser de el regreso del Jedi y esta esta figura data desde 1980 Lucasfilm 1980 un juguete de Kenner están hechos de metal por lo cual tiene un cierto peso en comparación obviamente con los juguetes plásticos otra pieza cierto de metal es la nave esta de el mandalorian no es cierto que después se hizo tan famoso no es cierto hace poco también es original entonces de 1980 otras figuras plásticas que también hizo Kenner son estas que no están en muy buenas condiciones en la cual se puede colocar una figura como ustedes pueden aparecer aquí los disparadores algunos no están en muy buenas condiciones como pueden ver igual que los autodesivos que venían adentro ya que son como les decía originales de temprano de los 80 aquí vamos a ver esta fecha me tinga que son de 1982 también aquí también existe otra nave en la cual el piloto se pone por este sector y desafortunadamente la tapa que venía aquí está perdida así que esta es una de las naves también originales y bueno de la colección que tengo que presentarles a continuación quizá alguna de las figuras que no cierto que llamaron mucho la atención en las primeras películas no sé si se acuerdan de este de este personaje que narraba todas las carreras que hizo entonces Anakin cuando era un niño rival de Anakin aquí lo tengo entonces que también se puede mover articulado y quizá un par más de personajes antes de pasar a las naves que quiero mostrarles bueno de esta colección tengo varios obi-wan kenobis también tengo aquí al mandalorian original no cierto aquí está no sé por qué lo puse en esta colección pero estaba ahí también tengo acá a un piloto a un joven Anakin y por último de los juguetes que quería presentarles bueno quizá se acuerdan de uno de estos robots estilo terminator no cierto que aparecen en la serie ahora bien las naves bueno les voy a presentar dos naves después van a ver ustedes otras más pero me parece que esta nave es bastante conocida en la nave del mandalorian y si me dejan un segundo ahí les puedo mostrar que se puede abrir para poner una figura dentro entonces esta es una nave que fue hecha en el 2012 por Kenner voy a comprobarlo por perdón por Hasbro Hasbro hizo esta nave en el 2012 y la la pieza más importante de esta colección más bien por una cuestión de tamaño no cierto es la nave que corrió el joven o el niño Luke Skywalker en esta no cierto importante carrera que tenía que hacer no cierto así que aquí como ustedes pueden ver ahí está la figura el pequeño Anakin y este es el tamaño de la nave entonces un tamaño bastante importante más que nada por un tema de la amplitud no cierto de esta nave largo que tiene así que es difícil de colocarla en un lugar para mostrarla pero al final encontré un espacio dentro de mi mostrador así que bueno ahora les voy a presentar a todos los juguetes y los espero en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.